Música Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves de la quinta semana de cuaresma y el día de hoy la Santa Liturgia nos invita a continuar nuestra jornada de conversión cuaresmal y de identificación con Cristo sufriente para que en su Pascua también nosotros llevemos una vida nueva. Las lecturas nos invitan a considerar el tema de la fidelidad a Dios. Cumple pues mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación. Este tema de la alianza que no es más sino la promesa de bendición basada en la comunión del hombre con Dios es retomado por Jesús en el Evangelio de San Juan que estamos meditando en estos días previos a la pasión de Cristo. Jesús en sus acciones y enseñanzas va avanzando en su autorrevelación como el enviado de Dios. Y hoy la lectura da un paso aún más radical cuando invita a sus oyentes a ser fieles a él aún más que a Abraham y que a Moisés. Dice Jesús Yo les aseguro El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Pero los judíos oyentes que estaban presentes en el templo también avanzan en su molestia contra él pues no pueden tolerar que se compare con los patriarcas del pueblo y ahora piensan que está fuera de sí y endemoniado y dicen Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado porque Abraham murió y los profetas también murieron y tú dices El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Pero Jesús debe continuar el plan del Padre de anunciar su voluntad de salvarnos por medio de su Hijo y enseguida hace referencia a su existencia aún antes de Abraham y los profetas. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham yo soy. La incapacidad de comprender sus palabras y la cerrazón al nuevo plan de Dios hace que sus oyentes no solo no entiendan sino que se enojen y amenacen matarlo a pedradas. Entonces recogieron piedras para arrojárselas pero Jesús se ocultó y salió del templo. Este es el ambiente que nos prepara ya a la semana mayor la semana de la pasión del Señor que comenzará el próximo domingo. Es muy duro ver cómo Jesús como el enviado de Dios es rechazado pero parece ser que esa sigue siendo la realidad de nuestro mundo en un amplio sector pues hay muchos signos de la cultura de la muerte que nos dicen que el mensaje de vida traído por Jesús aún no es aceptado. Esta es sin duda una razón fuerte para continuar en la penitencia la oración la práctica de la caridad que la cuaresma nos propone y que de esta manera nosotros no solo no rechacemos al Señor sino que nos purifiquemos para morir y resucitar con Él. De esta manera sus discípulos traeremos la vida al mundo. Que así sea hermanos y hermanas. Música 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 Música